Buenos días a todos, yo me llamo Ipore Jildenson, soy alumno de la clase de Pumelo de Bachillerato Tecnologico 7. Estoy aquí para presentar mi guato lexico de la secuencia 4, una historia de mezclas culturales, sesión 1, 68-69, Los euperios que construyeron Argentina. Problematica, ¿Cómo ha contribuido la historia a un mundo hispanico-multicultural? Eje 1. Identidades y intercambios. Eje 8. Territoryo y memoria. Me wa tu lexico. Asocia cada lugar con sus habitantes. A. Los habitantes de Buenos Aires se llaman los bonoarenses. B. Los habitantes de Europa se llaman los europeos. C. Los habitantes de América Latina se llaman los bonoarenses. D. Los habitantes de Estados Unidos se llaman los estadounidenses. Gracias.